Para que nos platique de su experiencia de gastronomía el 24 de enero, nos platique de los platillos tradicionales en Delgado como un foro. La cocina típica de la ciudad, puedo decir que son los cactus, todo el platillo que nosotros elaboramos es de cactus. Los chiles que nunca pueden faltar, los chiles de huerto. Especialmente nosotros cultivamos lo que se cultiva en nuestras limpas, en nuestros huertos que nosotros sembramos con mucho cuidado. Y lo que yo puedo decir de que toda la cocina de Guanajuato se distingue por el amor que se le pone. Una de ellas, la que yo llevo a presentar, pues es por el amor, por el tiene que ponemos, sobre todo el acto ceremonial. Y como yo, todos mis platillos los acompaño en la tortilla ceremonial. En la tortilla ceremonial lleva un insignio, al igual que platillo. Por ahí tenemos un platillo ahorita que nosotros estamos compartiendo, como fue el día de ayer, que fueron garbanzos con nopales de santo. Con nopales de santo es una especie de nopal chamacuero o corazón. Este lo elaboramos con chiles que cultivamos nosotros durante todo el año. Los ponemos a secar y de ese chile lo elaboramos. ¿Y de su vida así comunitaria en Delgado? Pues mi vida comunitaria es ponerle mucho servicio a mi comunidad, servicio a mis semejantes, comenzando por mi familia, que es rescatando nuestra tradición. El amor a nuestros prójimos, que es desde hacer alguna actividad cuando alguna persona está enferma y no tiene recursos. Dedicarnos a prepararnos nosotros para enseñarnos a hacer manualidades, artesanía, porque ahí tenemos grandes yacimientos de caurín y de barro. Entonces nosotros nos preparamos, tuvimos un curso muy grande para prepararnos como artesanos en barro. Hacemos esculturas en barro, las llevamos a comercializar. De eso ayudamos a la gente que tiene un ingreso. Y nosotros mismos pues rescatando la cocina, hay a las señoras que las empiezan a mirar a banquetes. Y de eso van teniendo un ingreso para su familia. Y con los niños no. Con los niños tenemos una casita que se llama casita de sueños, que es su casa de estar. Esa casita nosotros la estamos manteniendo con puras donaciones. Donaciones que pueden ser libros, material didáctico. Ahí damos clases de arte, de teatro, de literatura. Los niños crean sus propios cuentos, rescatando nuestra lengua. Al mismo tiempo también tenemos un grito de canto con algunos niños. Para que los niños aprendan diferentes artes y en su vida tengan un instrumento como agotar la vida. Pero sin descuidar nuestras raíces y dedicación. Y la final es sobre la lengua. Pash, ¿nos puede explicar cómo va evolucionando desde que usted nació? ¿Cuánto sabía? ¿Quiénes se han ido? Nuestra lengua, desde el inicio, los viejitos, ellos la practicaban. La practicaban, al igual que sus familias hablaban su lengua. Pero, ¿qué está pasando? Desde cuando yo comencé hace 10 años con esta labor, fue porque vi cómo se iban muriendo los viejitos y se iba acabando. Y acababa todo. Sus familiares ya no lo hablaban. Hay mucho perjuicio en las comunidades por hablar. Hay mucha inmigración. Lo cual hay veces que la misma gente de la comunidad te dice, ¿por qué sigues que se siga cultivando el otomí? Hay que mejor, que traigan un curso de inglés para que al niño le vaya mejor en la vida. Pues decimos, no se trata de hablar otro idioma de otro país para que nos vaya mejor en la vida. Si no se trata de defender lo que somos, respetando nuestra identidad, respetando nuestras costumbres, para que así nuestra vida sea mejor. Muchas gracias. Por nada.